Se pasa las horas en su habitación, con su guitarra practicando, a su mamá no impresiona Trata de bolsar, debería estar estudiando, con tan buen hombre que su papá, torpe es elección natural ¿Qué más da? Él está de su talento seguro, su mamá pensará que va a ser de su futuro Primero lo primero, guitarrista, roque, rolero Primero lo primero, la fama y el dinero, así yo la prefiero Primero lo primero, loco, loco, pero sincero Tendré lo que yo quiero, pero primero lo primero Y si tu cabello un poco largo está, es porque tiene que cuidar su imagen Sencha vergüenza, dice papá, que fue lo que yo al mundo traje Con tan buen hombre que su papá, torpe es elección natural ¿Qué más da? Él está de su talento seguro, te lo juro Tu mamá pensará que va a ser de su futuro Primero lo primero, la fama y el dinero, así yo la prefiero Primero lo primero, loco, loco, pero sincero Tendré lo que yo quiero, pero primero Primero lo primero Oh, 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 rock, rolero Oh, 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 primero lo primero Contra un buen hombre que es su papá Chorpe seducción natural ¿Qué masaje te sabe? Es otra vez un seguro De lo muero Su mamá pensará que va a ser de su futuro Primero lo primero Lero, lero, roquear rolero Primero lo primero Ni cura, ni doctor, ni abogado, ni ingeniero Primero lo primero Señí del pantalón y la chaqueta de cuero Tendré lo que yo quiero Y es lo que soy, y es lo que quiero Primero lo primero Socando en videochat, estreñando perroqueo Primero lo primero Es lo que soy, y es lo que quiero Primero lo primero Primero lo primero, primero lo primero ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!